amarillento y posteriormente pues le empieza a picar, es una de las cuestiones de lo que pregunta Escuela Secundaria Técnica número 101, entonces ahí estaríamos hablando con 30 minutos ya tienes un problema ahí con la piel, sobre todo más si la piel la tienes más delicada pues con mayor razón. Escuela Secundaria Técnica 40 estamos aprendiendo mucho, entonces felicidades. Gracias. Alonso, de la Escuela Secundaria 31 ¿Qué recomendaciones nos da para evitar este tipo de situaciones? Bueno, a veces lo que se hace, acuerda que Naciones Unidas trabajó algo pero para mitigar ambientes, o sea tratar de evitar que tengamos tanta contaminación, nosotros internamente pues es cubrirnos, taparnos de la lluvia ácida, este y hasta ahí no, un tipo de ropa que nos pueda cubrir mejor para evitar que nos toque a la piel pero hasta ahí, pero a nivel mundial ¿Qué se está haciendo? Las Naciones Unidas algo hizo Sí, me recuerda que en 1997 ¿92 antes? Lo del Río de Janeiro Lo del Río de Janeiro, ¿qué pasó ahí? Se hizo una convención sobre la emisión, no, sobre cambio climático me parece Ajá Donde estuvieron involucrados ¡Miradí! ¡Miradí!